América TV Bueno y hablando de ahorrar tiempo Ya presenté a Ariana y Andrea que son orfebres Ahora, una mujer por ejemplo que está trabajando mucho como Yori Y luego tiene una cita de noche Con accesorios tú puedes cambiar lo que tú tengas de día para salir de noche Claro A ver, explícame Mira, nosotros tenemos accesorios que son muy simples para llevarlo durante el día Que son más formales y más clásicos como los que están aquí Este es perfecto para llevarlo a la oficina Después tenemos este dorado que te lo puedes llevar a la oficina también Y te puedes poner unos pendientes doraditos como los que tengo yo aquí puesto O como estos pequeños para la oficina Pero por ejemplo si tú tienes un vestido negro Ajá, por ejemplo este vestido azul que tú tienes Si fueras a la oficina por la mañana pero después por la noche tienes un date La idea es utilizar un collar como ese con unos cercillos sencillitos Exacto Durante el día Durante el día Y luego en la noche te cambian los cercillos Los cambiamos con estos más grandes Ah, perfecto Más llamativos Ok, me gusta, me encanta Gracias por ver el día Gracias por ver el día ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!